a ver esparto de escucha que haces ya empiezas a hacer lo mismo porque estás poniendo un mal estaba dando un regalito y pudo dejar dentro algo me rompe lo mira te tengo otro regalo escucha me vamos a seguir jugando con la ruleta te toca a ti recuerda por cierto chicos si quieren que hagamos ruleta de besos ruletas del amor no se olviden de dejar su lega y suscribirse porque sabe que es momento de los retos de la isla el día de hoy vamos a ser una meta de 1.004 la palabra del día de hoy es beso porque la verdad siempre me dicen siempre me dan las palabras antes de mira mira rápido si tú das diez vueltas y agarras y tiras y cae en el color rojo como yo te doy un beso no si cae en el rojo yo te hago un reto si cae en el celeste tu me haces un reto a mi ok aquí me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta yo quiero mira mira tengo una segunda oportunidad pero voy a disparar hasta acá ok no no se vale no ya perdiste yo te tengo que hacer el reto no 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 vale no vale sabes cuál va a ser el reto que tira tus gusanos al agua mis gusanos pero son mis gusanos tíralos ese es el reto tíralos no sale no sale no sale no sale ya soy un erizo por tu culpa sabes que toda esta aventura me dio hambre a ti no te dio hambre a mí me dejó muy pero muy hambriento de besos digo de comida sabes de que tengo hombre yo de que tienes hambre no quieres saber vamos ya se de gusanos no que asco ay por que no ay mira tíralos tiene un el tiene algo en la en el cua queee hello 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 que tal como estan amigos como haces para ponerte un mono en el cuerpo ey ey no se acerquen al mono por favor lol esto no es higienico eh es higienico tu sabias que se podia poner eso si si sabia pero no es nada higienico que haya mono de cara de cocina lo estoy tratando bonito para luego hacer esto mira nooo ey nooo espartor espartor no le hagas eso sopa de macaco espera 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 listo tu premio por tu casa ey ey pero agarralo agarralo no lo rechaces agarralo sopa de macaco sopa de macaco desafio completado una delicia nooo rico rico tienes que comerte la cabeza hasta los ojos nooo que turbio nooo es que me voy a sentar aqui espera estas llamando asquerosa mi comida nooo que te pasa amor que irrespetuosa eh osea estas insultando mi comida que turbio es que estimula saben que cocinan ustedes adios no no espere ese señor antes que se vayan denos algo de comer nooo no quiero den mi hamburguesa por que quieres comer la sopa de macaco acaba de matar al monito al frente de su cara y lo hizo una sopa para 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 jajajaja ya estoy ya estoy ya estoy pero me he pedido una hamburguesa señor tome esa hamburguesa tome esa hamburguesa nooo ¿hamburguesa con carne de mono? nooo noo nooo no 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 claramente no miren tambien tengo esa hamburguesa de aca no es hamburguesa es muy rico no quiero una hamburguesa y quiero porque no es rico es rico es rico Se come mucho en Australia ¡Es extravagante! ¡Para chuparse los dedos! ¡Exacto! ¿Qué está pasando en este restaurante con esta comida? ¡Me resbalo, me resbalo ahora con estos platos! ¿Quién te gusta esta cosa? No sé, pero no deberías haberlo visto ¡Siéntete acá, por favor! ¡Ay, casi me caigo! El mono, no fue el mono No, pero yo lo quito, yo lo quito, yo lo quito Ya lo quité, ya lo quité Cuidado que se te caiga otro también por ahí en el piso ¡Shh! ¡Me quemé el dedo, Dios! ¡No, Dios! ¡Shh! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Shh! 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 ¡Qué caes! ¡Mua! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ey, ey! ¡Ey, mi mono, mi mono! ¡Está muy rico! ¡Emparton! ¡Somos mejores amigos en esta temporada! ¡No, mi mono! ¡Ya no somos nada! ¿Qué es esto? ¡No, mi mono, mi mono! Algo nos van a chipear y se van a emocionar ¡Ah! ¡Nadie quiere eso! ¡Nadie quiere eso, mi mono! ¡Nadie quiere eso! ¡Mi mono! ¡Tú! ¿Por qué es ahí? ¡Uh! ¡Ey, mira, mira! ¡Fruita, fruta, fruta, fruta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, cómetelo! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Otra vez esa tipa! ¡Ven, me cero! ¡No, está el mes! ¡Ey, mi hamburguesa! ¡Mi hamburguesa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No voy a retroceder! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡No pienso! ¡No pienso! ¡No pienso! Bueno, yo no sé qué. ¡No se tienen! ¡Está muy alegre Merlina, ¿no? ¡Igual! ¡Merlina! ¡Ah, bueno, lo siento! Uno no puede ser feliz un día, bueno. ¡No, no puede ser feliz! ¡Escúchame, Merlina! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Mi pizza! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que me comiste pizza. No, la tengo acá. ¡Escúchame, Merlina! ¡No! ¡Es una sopa de maca! ¡No! ¿Qué haces, Merlina? ¡¿Qué haces, qué haces?! ¡No! ¡Escúchame la sopa de maca! ¡No! ¡Escúchame la sopa de maca! ¡Escúchame, Merlina! ¿Sabes qué? ¡Ya estoy cansada! ¡Primero vienes a interrumpir! Bueno, no. ¡Primero dejas que Esparto tenga una cita contigo! ¡Y ahora literalmente vienes y nos interrumpes y te quieres comer mi pizza! ¡Qué falta de respeto! ¡Pero cállate, Esparto, que a la justa se le entiende, Merlina! ¿Qué dijiste, Merlina? ¡Que yo no quiero comerme tu pizza! ¡Tu pizza quiere que me la coma! ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué? ¡Me voy a encarar! ¡Mira! ¡No retrocedas! ¡No retrocedas! ¡Cuidado! ¡Te tropezaste! ¡Ah! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Mora! ¡Que acabo de ver con mis dos ojos! ¡Escúchame, Esparto! ¡Lilina me dio un beso! ¡Mora! ¡Mora! ¿Por qué era dando besos a Merlina sin mi permiso? ¡Yo quería darle ningún beso! ¡Nada! ¿No ves que se tropezó con el plátano? ¡Con tu mano! ¡No! ¡Vete! ¡No dio tu mano! ¡Escúchame! ¡Eso no puede estar! ¡Eso no está bien! ¿Por qué te andas besando con Merlina, Mora? ¿Qué te pasa? A ver, no me vengas a decir algo cuando tú literalmente el otro día estuviste en una cita romántica con ella. Y según tú la encontraste acá y ella dice que no. ¡Una cita, ok! ¿O qué? ¡Está bien! ¡La próxima vez! ¡Espero que Merlina se cuide, ok! ¿Por qué Merlina se está afuera? ¡Pero Esparto, Missy! ¡Esparto! No entiendo qué está pasando, chicos. Merlina me acaba de dar un beso de casualidad porque se tropezó con él en la cáscara de plátano. Y Esparto es un dramático, no sé qué hacer. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para nuevos videos.